¿Qué tal queridos paisanos? Qué gusto volvernos a encontrar aquí en Notas al Migrante. Yo soy tu amiga Rocio de Mexicanal y comenzamos con nuestra sección de inmigración. Alma Carrión quiere saber qué posibilidades tiene de que su padre le arregle la residencia permanente. Nos comenta que él obtuvo la ciudadanía al casarse con una mujer que también se hizo ciudadana. Vamos con la respuesta de la abogada Paola Chabal. El papá siendo residente permanente puede hacer petición por una hija siempre y cuando esta hija esté y permanezca soltera. Si el papá ya se hizo ciudadano puede hacer petición por una hija adulta ya sea casada o soltera. Sin embargo, todas esas peticiones son consideradas no inmediatas, es decir, que entran en una lista de espera hasta que haya un número de visa disponible y desafortunadamente esas listas de espera son largas. Entonces, el papá puede hacer la petición y se le asigna una fecha de prioridad que es el turno de la lista de espera y hay que esperar años hasta que haya una visa disponible. Es importante que esa petición no le da el derecho a la persona ni de vivir legalmente en Estados Unidos ni de obtener ningún estatus ni permiso de trabajo. Gracias a los paisanos que nos envían sus preguntas. Si tienes alguna duda sobre inmigración, hazla llegar a mi correo electrónico rociolopez.mexicanal.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!